Mataron al negro Benfón Mataron al negro Benfón Hoy se llora noche y día Porque el negrito Benfón Todo el mundo lo quería Porque el negrito Benfón Todo el mundo lo quería Hoy llegó la policía Me arrestaron al matón Uno de los policías Que también era Benfón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo maté por ser tan bonbon El guardia escondió la Benfón Y le dijo ¡Eso no es razón! Ay, yo para matar al Benfón Eso no es razón Huye, huye, que huye Juancón Eso no es razón ¡Sacuí! 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 Esconde la Benfón Esconde la Benfón Esconde la Benfón Huye, que huye Juancón Huye, que huye Juancón Mira que por allá viene Panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Ven, esconde la Benfón Esconde, que esconde la Benfón Mira, mira que viene Matón Ay, yo para que huye Juancón Ay, yo para matar al Benfón Por en el coventón